¿Hallar la razón de una progresión aritmética de 20 números si el primer término es 10 y el último término es 181? Esta es la fórmula que se utiliza para las progresiones aritméticas, donde n representa la cantidad de números que tiene la progresión. Acá dice progresión aritmética de 20 números, así que n es 20. Ahora reemplazamos en la fórmula, primero a n ¿quién es? Es el último término y por dato el último término es 181, así que 181 por acá. Igual a 1 es el primer término, por dato primer término es 10, así que 10 por acá. Ahora viene más y entre paréntesis n-1, como n es 20 le resto 1 y queda 19, 19 por acá y afuera el r que es la razón que estamos hallando, listo. Ahora para hallar la razón, esto tiene que quedarse solo, así que el 10 tiene que irse para el otro lado. Acá primero se queda el 181 que ya estaba, 10 se va a trasladar. ¿Qué signo tiene acá? No se le ve, ¿verdad? Así que se asume que es más. Cuando se traslada cambia de signo, acá era más, ahora cuando se traslade se convierte en menos 10. Acá se queda 19R tal como está. 181 menos 10 sería 171 y acá baja 19R. Como 19 está multiplicando, se tiene que trasladar al otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Sería entonces 171 entre 19 y esto igual a R. Ahora, 171 entre 9 dividimos y sale a 9 y acá baja R. La razón entonces es 9. Fin del ejercicio. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!